¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica? Sorpresa, ha sido una decisión tan al vapor, una reunión increíblemente rápida, casi inconcebible, entonces ahí a uno le vienen muchas dudas a su mente y a su corazón, ¿verdad? Sorprendido de la decisión del señor Presidente de la República, que no tenía ninguna presión particular fuera de las normales, y sin embargo, para sorpresa de todos, viene esta iniciativa que él propone y que seguramente se seguirá adelante, porque haya una directiva de parte de su partido hacia todos los diputados, que seguramente fue lo que hizo cambiar la opinión de nuestros diputados morelenses, que se habían comprometido con algo que después no cumplen. ¿Es lamentable esto que se ha dado aquí en Morelos? Es sorprendente, la Iglesia Católica ha sido siempre muy clara en presentar su vivencia y en decir que según la Sagrada Escritura y el corazón de Dios que hizo al hombre y a la mujer, el verdadero matrimonio no puede ser sustituido. No estamos en contra de personas que tengan preferencias por su mismo sexo, cada quien tiene su conciencia y es libre. Lo que se ha dicho es que no confundamos una realidad tan bella, tan importante en la sociedad, como es el matrimonio y la familia, y si hay matrimonios de hecho, que no se pueden equiparar con matrimonios de derecho. Tenemos una caminata por la vida el sábado, que están todos invitados, 8.30 de la mañana, para concentrarnos aquí en Catedral. No puede haber paz si no hay justicia, y no puede haber paz si no hay una idea verdadera de lo que es la familia y la vida, entonces son temas colaterales. Perfecto. Muchas gracias. Para servir. Gracias.